¡Nuncia para agradecer! Yo quiero agradecer a Miguel y a Rodrigo por su invitación. ¡No hay! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo quiero agradecer a los novios que nos trajeron a conocer por su avistad. ¡Bravo! Yo quiero agradecer por su invitación a la moda y por su invitación. ¡Bravo! 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 ¿Ya es todo? ¡Qué malagradecidos! Yo estoy grabando, yo estoy grabando. Gracias a los novios que están muy felices. ¡Que no sea la primera vez! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La abuelita, la abuelita! ¡Aquí, aquí! ¡No! ¡No hablanas! ¡Dejen la que va a hablar! ¡Dejen la que va a hablar! ¡Sí, que te buena la bimbomba! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!